Con la llegada de la pandemia de la gripe española de 1920, Marcos Juárez enfrentaba un desafío crucial, su precario sistema sanitario. Con sólo algunos consultorios privados y escasas farmacias, los habitantes a menudo enfrentaban la difícil realidad de recibir atención médica en sus hogares o en casos urgentes, ser trasladados a grandes ciudades como Córdoba o Rosario. En el año 1919, un grupo de vecinos decidió enfrentar esa realidad ya que no había lugar para los enfermos que desencadenaron de la pandemia. Con determinación y espíritu solidario y comunitario, formaron una comisión para afrontar esta situación sanitaria que la ciudad estaba atravesando y hacer realidad el sueño de un hospital local. El 1 de junio de 1924, se inaugura el hospital con el nombre de Dr. Abel Ayerza, un destacado médico de Buenos Aires que viajaba a descansar a la estancia de su familia, que distaba a pocos kilómetros de la de Marcos Juárez. Allí, atendía gratuitamente a los habitantes que se acercaban en sulquis y carretas para calmar sus dolencias. El Dr. Ayerza falleció en 1918 y en homenaje a su labor voluntariosa, se decide bautizar al hospital con su nombre. Con el correr de los años, este centro de salud creció en personal, infraestructura y equipamiento médico, convirtiéndose en un faro de esperanza y sanación para toda la región. Lo que nos dejó la pandemia es la enseñanza de lo importante que tiene la salud pública. Nosotros, desde nuestro hospital, pudimos coordinar toda la estrategia sanitaria del departamento, incluyendo las clínicas y los sanatorios. Hoy tenemos la tranquilidad desde que todos los que necesitaron atención, en ese momento la tuvieron. Fue muy importante la labor que cumplieron los hospitales municipales, ya que se reconvirtieron y pudieron contener a sus habitantes justamente en su lugar de origen. Como agradecimiento, el trabajo que hicieron mis compañeras y mi compañero del hospital, quiero reconocer a la Dra. Favila por el trabajo extraordinario que hizo durante la pandemia. Complementar la tarea sanitaria con la educativa fue uno de nuestros objetivos de gestión. Que nuestra institución vuelva a ser un hospital-escuela. Trabajamos interinstitucionalmente con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad del Gran Rosario. Acompañando en la formación del último año de la carrera de Medicina y Psicología y en todos los años de la carrera de Quinesiología y Fisioterapia y la carrera de Enfermería del Sindicato de Empleados Públicos. El mayor orgullo es poder ser centro de referencia de la carrera de Postgrado de Médico Generalista, logrando así un hospital-escuela. Gracias al trabajo de gestión que han realizado todos los directores y vicedirectores durante estos 100 años, a la cooperadora y a toda la comunidad, hoy nuestro hospital cuenta con salas equipadas de última tecnología, 40 servicios de atención, aparatología de última generación, un hogar que alberga a 35 abuelos. Le mando un feliz cumpleaños para el hospital, para el hogar, para todo, y muy agradecida estoy de toda la gente que está acá adentro, de todo. Estamos bien atendidos, estamos calentitos, tomamos los remedios, tenemos todo, todo servido, tenemos. Gracias al Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Gobernador Dr. Martín Charllora, al Ministro de Salud Dr. Ricardo Picasteiner, Dr. Daniel Passerini y al Dr. Carlos Macei, que siempre escucharon las demandas y necesidades. Seguiremos trabajando, integrando la salud pública con la privada, para que todas y todos tengan las mismas posibilidades de atención y contención, incluyendo las minorías y garantizando la libre elección de género, humanizando la atención con nuestros pacientes y su familia. Un especial agradecimiento a la cooperadora de nuestro hospital, que se inició justamente con la fundación. De hecho, antes de que exista la dirección, era manejado por un grupo de referentes de la comunidad y ellos siguen siendo hoy el lazo y la conexión que tenemos con la comunidad. Ellos son el sostén de la gestión y gracias a la ayuda y a la colaboración de la comunidad mediante la cooperadora, hoy el hospital puede cumplir 100 años. Un especial reconocimiento y agradecimiento a la Comisión Centenario, que hace desde el año pasado, que viene organizando los eventos, embelleciendo la estética del hospital, e hizo posible que hoy estemos conmemorando los 100 años de nuestro hospital. Hace un siglo que nuestras puertas no se cierran nunca. Entran y salen vidas, sentimientos, amigos, la familia que espera, los partes médicos, los rezos, las plegarias, los abrazos, los amuletos, las flores, las lágrimas. El hospital, un lugar lleno de emociones, esperanzas y alegrías. Un sitio donde la vida se encuentra con la enfermedad, donde se trabaja a contrarreloj, donde no se duerme nunca. Cada minuto de vida es un prodigio, donde en todo momento se enfrentan y compiten la vida y la muerte. Que cuando es posible, se vuelve a transformar en vida a través de la donación de órganos que nuestro hospital propicia y lleva a cabo, devolviendo la esperanza a otras familias. Todo es circular. Es el único lugar en donde ambas cosas siempre están juntas. En el hospital pasa todo eso y al mismo tiempo. Nuestras puertas han sido el umbral de la desesperación y la esperanza. Desde el primer llanto de vida, la recuperación y hasta el último suspiro. Hospital Doctor Abel Ayersa. 100 años cuidándote. Hospital Doctor Abel Ayersa. Hasta el próximo episodio de la ciudad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video